Diferentes organizaciones de la región Brunca están trabajando con recursos que obtuvieron del Ministerio de Cultura y Juventud. En el caso de puntos de cultura hay dos proyectos que se están desarrollando, uno en Cotobrús y otro en Térraba. El de Adenbi, como bien lo mencionabas, que se está desarrollando en Zambito, que es de una asociación de personas con discapacidad, súper emprendedoras y claras, con una propuesta muy hermosa de abrir espacios de recreación para la comunidad. Y por otro lado tenemos el punto de cultura en Térraba, que está a cargo de la Organización Mano de Tigre, pero la representante encargada es una chica que se llama Claudia, y ahí se están desarrollando distintas actividades para fortalecer también las raíces de este territorio indígena, como talleres, encuentros y distintas actividades que permitan cumplir ese objetivo. Mientras que las becas talleres lo desarrollan cinco agrupaciones ubicadas en Reycurré, Parrita, Boruca, Osa y Cotobrús. Hay una en Parrita, que es el rescate de la marimba, con diferentes actores de la comunidad, como el colegio y personas mayores. Tenemos también el de Reycurré, como bien lo mencionabas, que es para fortalecer también toda esa cultura y recuperar prácticas ancestrales. Tenemos otro que es de toponimia, que también se está desarrollando entre Boruca, Curré, que la idea es rescatar nombres originarios de diferentes puntos de la comunidad, así como hidrónimos, de nombres de ríos, cuencas y demás. También tenemos el proyecto de Curré, Parrita. ¿Verdad? Sí, estoy haciendo ahorita. Ah, bueno, en Osa tenemos uno que se llama también Rescatando la Cultura Orera, que es de un chico que trabajó como orero hace mucho tiempo, ¿verdad?, cuando la actividad todavía tenía como otras condiciones, digamos, distintas a las que se dan ahorita, y toda la cultura que se genera alrededor de eso. Y una de don Javier Montezuma, se llama el señor, que está trabajando en territorio indígena nobe, en Cotobrus, correcto, que está rescatando tradición oral por medio de narraciones, que está trabajando con personas mayores. Precisamente la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud tiene abierta la inscripción para los interesados en participar para recibir fondos para sus proyectos. En el caso de puntos de cultura, la fecha de recepción de los proyectos es el 27 de julio, y para becas taller el martes 31 de julio. Los lugares para entregar los proyectos serán indicados oportunamente en la página www.directcultura.co.cr. Las becas taller impulsa al quehacer de gestores y organizaciones quienes trabajan en el campo de la cultura, apoya proyectos que reconozcan, visibilicen y fortalezcan las distintas expresiones de herencia cultural. Mientras que los puntos de cultura buscan fortalecer organizaciones, redes, iniciativas colectivas y espacios socioculturales vinculados con la promoción de la diversidad cultural. La principal tarea es acompañar diferentes procesos que se desarrollen en las comunidades y proyectos, acompañar y dar seguimiento, eso es principalmente, entonces en realidad es una dinámica que le lleva más el pulso o le lleva más el pulso a las comunidades, de acuerdo a los proyectos que se presentan, que aplican para los dos fondos que ve este departamento en el que yo trabajo, que son becas taller y puntos de cultura, que de hecho ahorita estamos con la convocatoria abierta, de paso hago el anuncio también, para el 27 de julio está cerrando puntos de cultura y el 31 de julio becas taller, entonces estamos en momento de recibir proyectos, ideas, ¿verdad? En la oficina regional en Pérez Celedón pueden darles más detalles. Siempre acá los podemos atender, si hay alguna duda o alguna consulta con respecto a cómo aplicar estos fondos o tengo esta idea y no sé cómo concretarla, para eso estamos acá. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si va a depender mucho o depende mucho del pulso de eso, de las propuestas comunitarias que se generen en las diferentes localidades. Para más información pueden llamar al número telefónico 2771-5273.